Ok, hello, hello again. So, now that we have traveled around this space, we will go and travel inside the Earth. Vamos ahora a viajar dentro del planeta Tierra donde hay un millón de comparaciones más que podemos hacer. Let's travel inside the Earth. Oh, go, go. The Earth, a beautiful planet with lots of amazing creatures, objects and places. Amazing sorprendentes creatures, criaturas, objects and places, lugares. Ok, let's talk about animals. Let's get deep into the sea. A whale, that's a whale. A whale and a shark. As you can see. And we have, a whale is more interesting than a shark. In my opinion, of course. En mi opinión. A whale is more interesting than a shark. Ok, so we have a comparison. And we use the adjective interesting, ¿cierto? Interesting. Interesting es un adjetivo largo y por ello usamos more. A whale, a whale, nuestro animal 1, and a shark, nuestro animal 2, entre los cuales estamos haciendo una comparación. A whale is more interesting than a shark. Ok, let's continue with the animals. Seahorses are smaller than sea turtles. There you are, sea turtles. En este caso, tenemos un adjetivo pequeño, un adjetivo corto, short adjective. Es short porque tiene una sílaba, ¿cierto? Small, en una sola pronunciación. Por eso debemos usar ER al final de la palabra. Smaller than sea turtles. Y son varios. Por eso usamos la S en la finalización de su nombre. Seahorses and turtles. One and two. Varias, ¿cierto? Turtles. Varias. Next one. Now we will talk about buildings. Ok, let's see these places. The Eiffel Tower. The Eiffel Tower is higher than Pizza Tower. Here I need to make a sentence. Voy a hacer una aclaración. Ahora, en este caso, usamos la palabra high porque tall es la palabra alto, pero la usamos solamente para animales y seres vivos en general. Cuando hablamos de objetos, usamos la palabra high para hablar de su altura. Así que, en este caso, decimos que la Torre Eiffel es más alta que la Torre de Pizza. The Eiffel Tower is higher, usamos la ER por ser un adjetivo corto, higher than Pizza Tower. Más alto que la Torre de Pizza. Let's continue traveling in the world. Amazonas jungle. So beautiful that's Amazonas jungle. Esta es nuestra selva amazónica, ¿cierto? Is more exciting than New York. Let's see New York. Entonces, tenemos la comparación entre la selva del Amazonas y Nueva York. Amazonas jungle, la selva del Amazonas, is more exciting, emocionante. En este caso, tenemos que tener en cuenta los comparativos dependen mucho de nuestra opinión. En este caso, en mi opinión, estoy diciendo que es emocionante, es más emocionante la selva del Amazonas que la ciudad de Nueva York. ¿Ok? Well, that's how I see it. Shakira is more famous than RastaCuando. So we have two very famous artists, Shakira in the side and RastaCuando in the other one. So, tenemos a dos artistas colombianos. Shakira is more famous, es un adjetivo largo, ¿cierto? Fe-mu-us, famous than RastaCuando. Es más famosa que RastaCuando, ¿no es cierto? More. Por eso usamos more. Now I have two that I bet you know. Do you know who is deeper and mobile? ¿Conocemos a deeper y a mobile? Ok, I hope it's so. Deeper, this is deeper, is smarter than mobile. Es más inteligente que mobile. Smarter. Usamos la terminación ER porque estamos hablando de un adjetivo corto. Smart. Smart. Inteligente. Pilo. Smarter than mobile. Ok. Thank you so much. I really appreciate you were paying so much attention. I hope that you enjoyed this video and we will see you in class. Los vemos en clase. Espero que traigan todas sus dudas. Love you. Lots. Lots of kisses. See you in the class. ¡Gracias!